Hola, soy Guillermo Manjín, doctor del Cefán Michel Bachelet. Quiero darte a conocer unas recomendaciones a tener en cuenta para el uso de la calefacción al interior de tu hogar para este invierno 2014. Recomendaciones generales. No ubique cortinas, ropa y muebles cerca de una estufa encendida, ya que pueden inflamarse y eventualmente generar un incendio. No coloque recipientes con agua o líquidos sobre calefactores o estufas. Evite que los niños jueguen cerca de las estufas o sistemas de calefacción, ubicándolos lejos de la zona de circulación. Nunca deje que los niños lleven artefactos eléctricos al baño, como calefactores u otros de este tipo. En caso que utilice estufas eléctricas, contar con un calefactor que posea termostato, para que se apague automáticamente cuando se logre la temperatura deseada. Revisar que los enchufes del hogar estén en buenas condiciones y no sobrecargados. Evitar los lugares húmedos. En caso que utilice estufa a gas, si percibe olor a gas, verifique que las llaves de paso de los artefactos estén cerradas. Si no es así, ciérrelas y ventile la habitación. Limpiar y revisar el adecuado funcionamiento del aparato en un espacio exterior antes de ser utilizado por primera vez. Finalmente, y aunque haga frío, ventila diariamente la vivienda, abriendo puertas y ventanas por 30 minutos. Estas son algunas recomendaciones para enfrentar el invierno de 2014. Soy Guillermo Manjín, doctor del Cefán Michel Bachelet.